Los países de la UE han acordado suprimir todos los requisitos de pruebas y cuarentena para los visitantes vacunados. Las personas que se hayan recuperado del virus también se beneficiarán del cambio. Se espera que la medida dé un impulso al sector turístico. Esta se aplica a todas las personas que hayan recibido las vacunas autorizadas por la UE o por la OMS.